¿Qué es el marketing manager de Latinoamérica? ¿Qué es el marketing manager de Latinoamérica? ¿Qué es el marketing manager de Latinoamérica? También hicimos un juego, hicimos eventos y demás, tenemos el juego de Paolo Guerrero para Perú y todo Latam con Betson y así sucesivamente. Lo que hacemos es a través del producto aprovechar los influencers, todo lo que ellos pueden generar para los operadores y nosotros adaptarnos a ellos. ¿Qué es el marketing manager de Latinoamérica? Trabajamos muy de la mano con el operador para ver esos detalles. No solamente es el resultado económico, sí, resultado económico, claro, es muy importante y nos va a dar resultado de éxito. Pero conocemos de marketing, somos expertos también y nos involucramos con el operador para entender esas métricas que son importantes para ellos, como ya lo nombré anteriormente, el tema del tráfico y demás. Nosotros estamos disponibles para esto, para hacerlo con todos los operadores. ¡Gracias!